Radiofrecuencia facial nos mandó algo muy especial, Pinita Cisneros, pero cuéntanos, Pechocha. Pechocha, muchísimas gracias, Pinita Cisneros. El día de hoy nos abandonó aquí en la casa, pero nos mandó un extraordinario material. Esta es una extraordinaria alternativa para un rejuvenecimiento. Si queremos hacer a un ladito estos años que de pronto nos queremos ahorrar al momento en que nos preguntan, esta de verdad que es una excelente alternativa, además de que te va a permitir una piel radiante, una piel nueva, una mejor apariencia. Eso es lo mejor de todo. Así que ahí los invito a que conozcamos esta nueva alternativa de radiofrecuencia facial para ustedes, para nosotros. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues el día de hoy vamos a realizar un tratamiento facial. Es un tratamiento facial con radiofrecuencia y este nos va a servir sobre todo para crear una estimulación en el colágeno. Es recomendado que el facial se realice después de cumplir 30 años para favorecer la producción de colágeno nuevo y que este estimule al colágeno que se va poco a poco perdiendo. Vamos a iniciar limpiando la piel para posteriormente tonificarla. y nutrirla. Tonificamos la piel para que se encuentre siempre y durante todo el procedimiento con la radiofrecuencia debe de estar bien humectada. Aplico un gel que contiene antioxidantes, ácido hialurónico y colágeno hidrolisado. Lo aplico de manera generosa sobre la piel, porque va a ser precisamente este, el gel que vamos a penetrar y con el que vamos a estimular. Empiezo a trabajar haciendo ondas que hagan estímulo en la piel para tener una acción lifting. La radiofrecuencia siempre busca la estimulación del tejido. Esta misma radiofrecuencia nos hace un efecto lipolítico, evitando así la aparición de la papada y afinando la zona de las mejillas. Y hacemos la recomendación de que no se exponga al frío o al agua. La piel está estimulada, ha aumentado la temperatura y esto es sobre todo lo que favorece a la estimulación del colágeno y al remontamiento del tejido. Hemos terminado el tratamiento regenerador del cutis. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Nos vemos pronto. Regresamos a la casa de mujeres. Regresamos a la casa de mujeres. CC por Antarctica Films Argentina 2050